La Diputación de Guadalajara implementará de forma gratuita la administración electrónica en 260 ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes, además de 24 entidades locales de la provincia. Una iniciativa que supondrá un ahorro valorado en 1.450.000 euros y que permitirá transformar la gestión municipal de estas localidades. Primero cambiará la metodología de trabajo haciendo una administración local más ágil, eficaz, transparente y cercana al ciudadano. En segundo lugar, modernizará los sistemas de gestión de los ayuntamientos consiguiendo la realización del trabajo administrativo de forma completamente digital. En tercer lugar, posibilitará la comunicación electrónica de forma inmediata con independencia de la localización o ubicación, por ejemplo, del alcalde, del secretario o los concejales. En cuarto lugar, se ahorrará en costes eliminando el papel de todo el proceso de tramitación y al automatizar la administración de procedimientos y expedientes optimizando el trabajo de los empleados públicos. En quinto lugar, esta acción de la Diputación permite a los ayuntamientos de nuestra provincia cumplir con la Ley 39-2015 del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. La Diputación ha adjudicado el contrato por dos años a la empresa Es Público Servicios por un importe de 135.000 euros al año. Esta iniciativa viene a completar la primera fase, desarrollada el pasado año y en la que la institución provincial invirtió 500.000 euros para dotar de equipos informáticos a los municipios que así lo solicitaron. La Diputación confía en tener los software necesarios instalados en todos los municipios que así lo demanden en el mes de noviembre. El diputado de Nuevas Tecnologías, Alberto Domínguez, ha avanzado que el próximo 20 de septiembre se presentará esta herramienta en el Centro San José para todos los ayuntamientos que lo soliciten. Posteriormente, la formación se realizará de dos formas. Por un lado, para los ayuntamientos de menos de 1.000 habitantes, la formación arrancará la última semana de septiembre. Por otro, para los municipios entre 1.000 y 5.000 habitantes, el personal de la empresa se trasladará a cada consistorio.